Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo el calendario de la jornada 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo y bien ahora sí empecemos el primer compromiso que abre la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 tendremos el partido entre bolivia versus venezuela partió jugarse el día jueves 3 de junio en el estadio hernando siles de la paz a partir de las 15 horas en el segundo partido de esta fecha tendremos el compromiso entre uruguay versus paraguay partió jugarse el día jueves 3 de junio en el estadio centenario a partir de las 17 horas en el tercer compromiso de esta fecha tendremos el partido entre argentina versus chile partió jugarse el día jueves 3 de junio a partir de las 19 horas en el cuarto compromiso de esta fecha tendremos el partido entre perú versus colombia partió jugarse el día jueves 3 de junio en el estadio nacional de perú a partir de las 22 horas y el último compromiso que cierra la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 tendremos el partido entre brasil versus ecuador partió jugarse el día viernes 4 de junio a partir de las 19 horas con 30 y bien amigos este ha sido el calendario de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comente cuál crees que será el compromiso más atractivo de esta jornada 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 te estaré leyendo en los comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos